puedo preguntarle algo un poco más elaborado, ¿no? Y eso, en eso ustedes me van a ayudar. Entonces, vamos a comenzar nuestra reunión de esta semana iniciando, pues, uno de los temas tan importantes, ¿no? Y tan modernos que se está dando en el mundo es justamente la inteligencia artificial, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en esta clase es definir rápidamente y muy técnico y también con un tema basándose, pues, en una bibliografía o algún fundamento acerca de esta tecnología tan moderna, ¿no? Se está hablando de inteligencia artificial ya desde el año pasado de diciembre en la cual no es algo, no es una tecnología nueva, nueva. En realidad tiene varios años ya en desarrollo, pero de manera pública, de manera comercial se lanzó al mundo en diciembre del año pasado, ¿no? Ya para enero, febrero de este año, 2023 ya se habían creado, ya se han creado muchas empresas, digo muchas, que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a entender un poquito más técnico, vamos a entrar a la parte medular, ¿no? ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que tiene dentro, no? Sería bueno entender eso. Y luego ya vamos a la parte más comercial que es la utilización de la inteligencia artificial. Y por qué no utilizar la inteligencia artificial a favor de ustedes, ¿no? A lo que ustedes quieran aprender, ¿no? Investigar sobre temas muy técnicos de lo que es la tecnología médica. Bien, dicho esto, entonces hacemos la definición. Vamos a presentar. Este es un nuevo capítulo que se llama Herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la didáctica universitaria, ¿sí? Primero hay que hacer una explicación muy básica. Esto que ustedes van a escuchar, ¿no? Esto que voy a explicar, proviene de la Universidad Unahuatl, es una universidad mexicana, ¿no? Les recomiendo, por ahí les daré algunos tips. No sé si ustedes han escuchado Cursera, es una empresa, es una plataforma, donde te dan cursos, ¿no? Algunos son certificados a nivel mundial y otros son cursos solamente para aprender. Esto que ustedes van a escuchar, lo que yo he aprendido, es un curso que estoy justamente llevando y se los recomiendo porque es muy interesante. Es un curso de inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿no? Probablemente más adelante, diferentes empresas o instituciones educativas mundiales estarán lanzando, pues, inteligencia artificial para economistas, para contadores, para tecnólogos médicos, para medicina. O sea, ya esto está evolucionando muy rápidamente. Entonces, la explicación que te voy a dar es la base, ¿no? Para entender lo que es la inteligencia artificial aplicada, pues, a la didáctica, ¿no? A lo que es la educación, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya lo tuyo sería investigar un poco más orientado a tu carrera profesional. Bien, según la Real Académica Española, la inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos. Mira, de ahí comienza todo, ¿no? Un programa. La inteligencia artificial es un conjunto de programas, de software, en realidad, pero que ejecutan operaciones, ¿no? Que se comparan a las que realiza la mente humana, ¿no? ¿Por qué inteligencia artificial? Porque simula la inteligencia humana, ¿no? Esa es la base para entender lo que es la inteligencia artificial. Es lo humano posible. Lo más humano posible es el razonamiento lógico, el aprendizaje. Los seres humanos, diferenciados, pues, de los animales, tenemos la capacidad, ¿no? De aprender, ¿no? Desde que nacemos, aprendemos, hasta el día en que nos extinguimos, ¿no? Morimos, ¿no? También tenemos el razonamiento, ¿ok? La inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos o programas que simulan ese procedimiento, ese proceso. Son componentes tecnológicos que alguien lo ha desarrollado, ¿no? En este caso, las empresas que se dedican a lo que es la investigación y desarrollo de estas inteligencias artificiales construyen algoritmos o programas que simulan que una máquina aprenda. Aprenda, ¿no? Aprenda. Antes se pensaba que solo podía realizar la... O sea, antes se pensaba que solo lo puede hacer el humano, ¿no? Pero ahora no. Ya se está hablando de que el robot o las personas, un programa o una máquina puede realizar ese procedimiento de razonamiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Funciona o la inteligencia artificial consta de al menos de cinco procesos, ¿no? Para que la inteligencia artificial trabaje, realiza estos cinco procesos, ¿no? El primer proceso es la entrada, ¿no? De alguna manera, la inteligencia artificial debe tener o debe ser capaz de recibir instrucciones o entradas, ¿no? Estas entradas, vamos a ver un poquito más adelante, pueden ser entradas de tipo texto. O sea, tú puedes ingresar un texto, un mandato, un prompt, una petición, ¿no? Una instrucción a la inteligencia artificial para que realice algo, ¿no? Eso se llama entrada. Una vez que la inteligencia artificial recibe la entrada en diferentes modos, en texto, imágenes, videos, etc., se realiza internamente el procesamiento. Este procesamiento se ejecuta justamente a través de algoritmos de interpretación, ¿no? Estos algoritmos son programas que han sido desarrollados, como les decía, creo que a ustedes, que han sido desarrollados hace muchos años atrás, 40, 50, 60, en los años 60, 70, ¿no? Y por qué no apareció, no fue algo tan grande, no explotó, no se desarrolló, porque en esos tiempos no había la tecnología que ahora existe. Esos algoritmos eran, pues, muy primitivos, ¿no? Y que no podían, no te permitían interpretar la información que ingresaba con la petición que te sugería para realizar algo. Actualmente existen algoritmos, ya se habla, pues, de machine learning, se habla de deep learning, se habla de muchos, muchos conceptos que se ha concretado en programas, ¿no? Posiblemente esos algoritmos no solamente interpreten, ¿no?, lo que la persona le está mandando hacer, sino también predicen o pueden realizar una operación que corresponda. Entonces, la inteligencia artificial recibe el mandato, luego lo procesa y luego obtiene, se devuelve un resultado, ¿no? Que es lo que hace justamente el ser humano, ¿no? Recibe una entrada, procesa la información y realiza la acción y luego se obtiene un resultado salida. Esa salida, justamente, es la entrada que ha sido modificada con la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, por favor, générame una oración, ¿no?, una poesía con tantas estrofas, etcétera. Esos detalles que le estoy dando es una entrada. La inteligencia artificial recibe la entrada, hace el procesamiento y obtiene la salida que es también un texto, ¿no? Bien. Pero, no termina el procedimiento ahí, ¿no? No solamente es entrada, procesamiento, salida. Después de ver de que la salida se obtiene, ¿no?, la inteligencia artificial es capaz de evaluar la eficiencia, ¿no? Concluye de que el resultado que se obtiene puede mejorarse en la siguiente vez, ¿correcto? Entonces, la idea es que cuando obtiene una salida de la inteligencia artificial, esta es evaluada y no solamente evaluada, se genera la retroalimentación retroalimentación y se genera la, básicamente es un tema de calidad, mejora para la siguiente vez, ¿no? Si la inteligencia artificial te dio un resultado A, la próxima vez que se utilice el mismo PROM o el mismo mandato, puede ser un A y un agregado más, un A mejorado, ¿no? Una salida mejorada. Esa es la parte del proceso que se llama evaluación, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de evaluar si es que el resultado que se envió al usuario es bueno o puede mejorarse. Si se puede mejorar, entonces existe otro procedimiento que se llama ajuste, ¿no? Es un módulo de evaluación que retroalimenta las reglas que tienen los algoritmos en el procesamiento, ¿correcto? Supuestamente para procesar él tiene una lista de algoritmos, ¿no? Algoritmos que son originales, ¿no? Si se ejecuta, se recibe la entrada, se procesa la información, se obtiene una salida, entonces la inteligencia artificial es capaz de decir, ok, eso puede mejorarse, así es que por favor cámbiame algunas reglas que inicialmente aparecieron y vamos a mejorar estas reglas, ¿no? Es por eso que en este módulo de ajuste la inteligencia artificial actualiza las reglas y los algoritmos que inicialmente tenía y obviamente mejora las salidas. Eso quiere decir que a las empresas que construyen este tipo de algoritmos o programas de inteligencia artificial les conviene que sean utilizados muchas veces, ¿ok? Usar ChatGPT, tantas personas usan ChatGPT, supuestamente el motor, el proceso, ¿no? El algoritmo base o los algoritmos que son utilizados de inteligencia artificial están puestos a prueba y eso mejora cada vez que se utiliza, ¿no? Entonces, todo lo que les he explicado es el ser humano. El ser humano cuando empieza a caminar hace ensayo y error, ensayo, error, ensaya, da un paso, se cae, mejora la siguiente vez. Eso se llama aprendizaje y es lo que los científicos han logrado simular, ¿no? Lo que el ser humano hace como aprender, ahora la máquina lo puede hacer a través de algoritmos de interpretación que pueden ser refinados, mejorados con el modelo del ajuste. Gráficamente, esto se trabaja de esta manera. La inteligencia artificial internamente trabaja de esta manera. Recibe entradas que pueden ser textos, pueden ser... Tú le puedes enviar a la inteligencia artificial una foto y decirle, por favor, de esta foto quítame a este personaje que aparece en la foto, ¿no? Y lo hace. Así de simple lo hace porque él recibe la entrada, ¿no? Realiza el procesamiento donde justamente están los algoritmos, todo lo que él tiene que hacer da una salida, ¿correcto? Al dar una salida hay un módulo de evaluación. Él evalúa cómo la salida, cómo ha ido. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar. Entonces, por favor, ajustame estos algoritmos y van a ir mejorando, ¿no? Es por eso que en diciembre del año pasado la empresa OpenAI, ¿no? OpenAI lanzó, pues, al mundo el chat GPT, ¿no? Y lo lanzó libre, ¿no? Con el motor GPT 3.5. Ahorita vamos a ver ya la parte más técnica, la parte práctica, en qué versión está el GPT, que es el motor, que son los algoritmos. Pero, como les digo, esto no funciona sin información. La inteligencia artificial necesita de información para poder procesar, ¿no? Tú le dices, por ejemplo, hazme una lista en Excel o hazme un cuadro de tres columnas con cinco filas y muéstrame en la primera columna toda la información de los premios Nobel, ¿no? de medicina de los últimos cinco años. Luego pones los nombres y luego le das en qué país han nacido cada ganador de los premios Nobel. Si tú especificas ese procedimiento o ese mandato, esa entrada, la inteligencia artificial necesita de información. ¿De dónde sacará la información? Se dice que la inteligencia artificial obtiene la información del Internet. O sea, ellos buscan en Internet miles y millones de servidores para poder dar ese procesamiento y al final una salida. ¿Ya? Entonces, esto es cómo funciona en general la inteligencia artificial. Supuestamente a alguien se le ha tenido que ocurrir esto, o sea, con esta idea, ¿no? Y todo ha sido basado en el ser humano. El ser humano aprende de esta manera, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, como entrada, ¿qué le podemos dar? Esto va a depender de la tecnología que tenga la inteligencia artificial. Puede pasar que existan empresas que la entrada a la inteligencia artificial sea el lenguaje natural, es decir, palabras, ¿no? Tú le puedes decir, también escrito, también puede ser, ¿no? Puede ser que le digas prende las luces y se enciende la luz del edificio, ¿no? Enciende el auto y el auto se enciende, ¿se entiende? O sea, esa es la entrada que tú le estás dando a la inteligencia artificial. También puedes poner una fotografía, ¿no? Le mandas una foto a la inteligencia artificial y le dices, por favor, quítame la sombra o mejora la calidad de esta fotografía. Repara los errores que tiene, ¿no? Estás dando una imagen como ingreso, como entrada. O también, la inteligencia artificial se puede alimentar de datos que provienen de otros sistemas de información, sistemas contables, sistemas educativos, sistemas médicos con resultados, etcétera. El procesamiento, ahí están los algoritmos. Los algoritmos, que son, pueden ser algoritmos predictivos, algoritmos de interpretación, pueden ser redes neuronales, pueden ser una serie de componentes donde ya están almacenados qué es lo que tiene que hacer cuando recibe este tipo de entradas, ¿no? El procesamiento recibe salidas. ¿Qué salida puede ser? Un mensaje, puede ser otra imagen. Si tú has ingresado una imagen con error, puedes obtener un resal, una imagen con resultados óptimos. También puedes obtener conclusiones, datos, etcétera. En la evaluación justamente es este módulo donde ya se comienza la parte de la inteligencia, ¿no? ¿Por qué es inteligente? Porque cada vez que se utiliza el sistema, se analiza, se retroalimenta y prácticamente aprende. ¿Aprende a qué? A ser eficiente, ¿no? No sé si a ustedes les comenté, cuando nosotros hacíamos, yo soy de sistemas, ¿no? Cuando hacíamos un programa, nosotros hacíamos hazme este programa, ok, decíamos realiza este programa con estos pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, fin, fin del programa. Se inicia el programa, se ejecuta el programa, se termina el programa y el programa no hace nada más, ¿sí? Si yo hago un sistema o un programa que registra la asistencia de los licenciados que llegan a la clínica, toda la vida ese programa registrará asistencia y no hace nada más. Por lo tanto, ese programa no es inteligente, es un programa, es un software que solo cumple una función y eso es toda su vida. Cuando llegó esta tecnología, se agregó este módulo que es la evaluación. Los científicos dijeron, ¿pero por qué no aprende? O sea, que haga el procedimiento muchas veces, ok, que todos los días registre asistencia, pero que aprenda cada vez que hace esa tarea, ¿no? Entonces, eso es lo que se le agregó a estos nuevos algoritmos, ¿no? Algoritmos generativos, de que cada vez que el algoritmo corra, funcione, aprenda de esa experiencia. Y no solamente que aprenda, también que haga los ajustes necesarios para que se pueda mejorar en el futuro las salidas. Y así nació la inteligencia artificial. ¿Cuándo se usa la inteligencia artificial? ¿En qué momento? En el reconocimiento de imágenes, en la conducción de vehículos, en los chatbots y asistentes virtuales, que son los primeros que fueron utilizados, ¿no? Tú entrabas a Facebook, a una página web, y apareció un asistente virtual que te decía, ok, ¿en qué te puedo atender hoy? Diferentes instituciones usan ese tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, sea de Appal, del Nord, la misma Movistar, claro, etcétera. Haces consultas y empieza un chatbot a responderte, ¿no? Dice, marca uno si quieres tal cosa, marca dos si quieres tal cosa, y tú vas marcando, le vas dando las entradas, y la inteligencia artificial te va dando las, las alternativas o las respuestas, ¿no? O también, soluciones para el metaverso, ¿no? ¿Qué es el metaverso? Es un mundo virtual en la cual las personas se conectan a través de dispositivos, etcétera, ¿no? El metaverso fue una nueva tecnología también que se usa bastante en Facebook, ¿no? Facebook le llamó meta, ¿no? Así le llaman, Mark Zuckerberg le puso a su sistema meta, que básicamente es un sistema, un mundo virtual paralelo al mundo que nosotros conocemos, ¿sí? Ya está. Entonces, eso es la inteligencia artificial. Se los he explicado tal como yo lo he aprendido en este curso de la Universidad de México, muy interesante me pareció y por eso estoy replicando con ustedes para que se entienda cómo es que trabaja esto, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial genera cosas nuevas, transforma cosas nuevas y lo impresionante es que lo hace como si fuera un experto, ¿no? Simula ser un experto y te devuelve resultados impresionantes. Entonces, estamos hablando de tantos conceptos que se relacionan como Machine Learning, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en lo que queda ya de nuestra maestría, nuestro curso, en estos cuatro o tres semanas que nos quedan, acerca de analizar las diferentes inteligencias artificiales generativas, ¿correcto? No nos vamos a dedicar, no les voy a engañar, no nos vamos a dedicar a programar una inteligencia artificial, a crear una inteligencia artificial, porque no nos corresponde. ¿A quién le corresponde crear nuevas inteligencias artificiales? A los programadores, a los ingenieros de sistemas, a los ingenieros de software, pero como somos nosotros usuarios de tecnología médica, tecnología educativa, por ejemplo, entonces usamos lo que ya está creado, ¿no? que son algunas inteligencias generativas, ¿correcto? Entonces, la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que puede crear nuevos contenidos, que te puede configurar nuevas cosas, que te puede dar resultados que tú le hayas pedido, ¿no? Por ejemplo, le puedes pedir a la inteligencia artificial generativa, generame una nueva canción, inédita, tú le das la letra, le das ciertos conceptos y él te crea la canción o le puedes decir simula que eres un músico muy prestigioso y créame la canción en género cumbia de y le das ciertas especificaciones en palabras y la inteligencia artificial a través del módulo de procesamiento te va creando la canción y letra inédita, es más, te da también las notas musicales y todo lo demás, ¿sí? Entonces, estas inteligencias artificiales generativas crean cosas nuevas, modifican cosas ya creadas a una velocidad impresionante y con una efectividad impresionante. Estas inteligencias artificiales, como cualquier otro tipo de inteligencia, se basan en modelos de Machine Learning, ¿no? Que es básicamente construir cosas, ¿no? Modelos muy grandes que entrenan previamente con grandes cantidades de datos. Se necesitan datos para poder generar cosas nuevas, ¿no? No les he puesto, porque ahí sigue directamente las herramientas, no les he puesto, hay más información que habla, en la cual se habla ya de tipos de inteligencias artificiales, ¿no? Y me impresionó mucho, solo se los comento, que hay un tipo de inteligencia artificial que está intentando, yo sé que algún día lo van a lograr, no está todavía implementado, está simulando sensaciones, emociones, imagínate que una máquina tenga emoción, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, la película Inteligencia Artificial, me parece que habla de un robot que tiene sentimientos, o sea, siente, tú le gritas y empieza a llorar, eso no existe actualmente, eso es irrelevante, es algo ilógico, no existe, pero la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial, no sé si en próximos años, en próximas décadas, o en próximas generaciones, logrará que la máquina tome una decisión o pueda sentir, ¿no? Enamorarse, sería impresionante que un computador o una máquina logre hacer eso, ¿no? Y bueno, eso es, lo dejo ahí para no darle mucha introducción y vamos directo a la parte más técnica. Muy bien, conociendo la definición de inteligencia artificial, sabiendo cómo trabaja la inteligencia artificial y dedicándonos a las inteligencias artificiales solo generativas, vamos a ver qué herramientas encontramos, ¿sí? Estas herramientas generativas o estas inteligencias artificiales generativas se pueden clasificar según lo que él realiza, ¿no? Es una forma de clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir, si tú ingresas texto, ¿no? a través de un prompt o de un mandato o de una instrucción y obtienes como resultado texto, ¿ok? Entonces, si ese es el procedimiento de una inteligencia artificial, están estas herramientas que son las más conocidas, no son las únicas, el chat GPT, todo comenzado por este señor, ¿correcto? Este programa recibe mandatos, instrucciones y ahí tenemos que dar, ya se está haciendo hasta curso de ingeniería de prompts para que sepas cómo pedir a chat GPT para que te devuelva resultados impresionantes. Pues, Microsoft no se quedó atrás, ¿sí? Microsoft lanzó ya hace poquito, ya creo que ya se puede usar, si Dios quiere, esta noche todos usamos el Bing Chat. El Bing Chat, ¿qué cosa es? Es una inteligencia artificial de tipo T2T, o sea, texto de entrada y texto de salida que de la empresa Microsoft, ¿sí? Obviamente, no se va a quedar atrás Microsoft y decir, ok, ustedes avancen y yo no. Microsoft ya ha lanzado con el Bing, ¿qué cosa es el Bing? Es el buscador de este, de Microsoft, que ahora ya se implementó con el Chat, ¿no? Y siempre usando, pues, el modelo del GPT 3.5, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Luego tenemos a Bart, ¿qué cosa es Bart? Chat es otra inteligencia artificial generativa, pero de Google. Google tampoco se va a quedar atrás, siempre va a querer lanzar productos para los usuarios y como les dije, la base de la inteligencia artificial es que los usuarios lo utilicen. Cuanto más usas ChatGPT, el ChatGPT se va cambiando, va mejorando sus respuestas, ¿no? Con tantos, con tantas preguntas que le hacen a nivel mundial, este software va a ir aprendiendo, aprendiendo mucho más. Existen otros, ¿no? El Anthropic Cloud, el Cloud también vamos a tratar de ver hoy día, ¿sí? Al menos haremos, como tenemos cuatro clases o tres clases de esto, vamos a ir de poco a poco, ¿no? Vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda, diferentes tipos, ¿ya? El ChatGPT obviamente es el líder en esto, ¿no? Y hay otros, El Chat, etcétera, ¿no? Entonces, si tú quieres obtener como resultado un texto y le ingresas a la inteligencia artificial un texto, entonces dan este grupito de herramientas que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Luego, las siguientes semanas iremos viendo, por ejemplo, las de texto a imagen, ¿no? Esto es también muy conocido. El Dolly o Dali es muy, muy famoso. Tú le das un mandato, le dices, ¿sabes qué? Por favor, créame una imagen de el Papa en una montaña, haciendo alpinismo, ¿no? Ese es el texto. El resultado te muestra la foto del Papa haciendo alpinismo, haciendo montaña, Escalando una montaña. Obviamente, esa imagen es inédita, es original, no existe, obviamente, porque eso lo ha generado la inteligencia artificial, ¿no? Ojo, cuidado, eso también sucede, obviamente, todo se usa para cosas buenas, pero también se puede usar para cosas malas. Justo el día de hoy, en el trabajo, nos dieron una charla de lo que es el ciberbullying y nos comentó el expositor, que es un abogado de la católica, nos dijo que en España los estudiantes de un colegio utilizaron la inteligencia artificial para que una foto de las chicas que estaban desnudarlas. Imagínate, o sea, la inteligencia artificial es capaz de una foto que tiene de algunas compañeras ponerlo en ropa interior, por ejemplo, o desnudas, por ejemplo, ¿no? Y el resultado fue impresionante. No solamente esa mala utilización, sino la modificación o la edición de una foto usando esto, ¿no? Ojo que al ser generativo, cuidado, al ser generativo, yo estoy creando nuevas imágenes, imágenes que no existen, ¿no? Por ahí, seguramente, hay inteligencia artificial que modifican cosas también, ¿no? Ya. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial generativas del tipo T2i, o sea, de texto a imagen, es el famoso Dolly, Dolly, el Mid-Journing, también es muy famoso, Mid-Journing, entre otros. Microsoft no se queda atrás y tiene el Bing Image Creator, ¿no? ¿Qué es el Bing Image Creator? Es una plataforma de inteligencia artificial que crea una imagen según tú le vas dando las especificaciones, ¿no? Luego tenemos de texto a video, también es interesante, también es interesante. tú puedes darle una lista de acciones o escenas que el video debe tener y esto, estas herramientas generativas generan un video, ¿no? El más conocido es este, Sintesia. Sintesia es una inteligencia artificial que tú le vas diciendo crea un video donde aparezca un bosque, luego un enano, luego un duende, un hada madrina, tú le vas diciendo lo que él tiene que generar y la inteligencia artificial generativa te lo devuelve en video, ¿ya? Hace un video de lo que tú le vas solicitar. También sucede de texto a audio, ¿no? De texto a audio, eso es más sencillo, obviamente, pones el texto y él presenta un MP3 o un audio, ¿no? Ya no es un video sino es un audio. Y ahí tenemos, tenemos algunas, esto sí no lo he visto mucho pero no lo he practicado mucho, pero existen las herramientas, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo muchas más herramientas nuevas. Bueno, esto también, esto es cuando, esto es para los programadores, ¿no? Aunque parezca difícil, te genera código, ¿no? Tú le dices, quiero un código que me, que haga cárrito de compras, ¿no? Que haga un programa que me haga asistencia docente. Entonces, con la inteligencia artificial, ¿no? Él, te genera, el interpreter, te genera el código que lo puedes, en un lenguaje de programación, lo puedes interpretar, se puede compilar y se puede generar una aplicación con eso, ¿sí? Tenemos, esto creo que sí les podría, no sé si les puede servir, imagen a texto. Le envían una imagen, ¿no? Y él te convierte a texto, pero dependiendo, obviamente, de alguna, alguna condición o alguna, algo tienes que darle para que te convierta a texto, ¿no? Puede ser que tú le des una radiografía, no sé, y él saca algo de información de esa radiografía o tomografía o fotografía médica, ¿no? Podría ser, ¿no? Es cuestión de probar. Ahí te dejo dos, por ahí vamos probando. De audio a texto, ¿no? Esto es obviamente transcribir, ¿no? Tengo un audio, imagínate que estás investigando, ¿ya? Y has obtenido un audio, ¿no? De alguna ponencia, qué sé yo, y tú quieres que lo transcriba. Entonces, se usa, pues, Descript, por ejemplo, se usa, pues, aplicaciones de inteligencia artificial que genera texto según el audio que tú le indiques. Muy bien, hasta ahí, no quería profundizar más, se puede hablar mucho más todavía sobre esto, pero no quería profundizar para poder tener un tiempo y poder probar estas inteligencias artificiales, ¿sí? Vamos a primero a configurar cada cuenta, ¿ya? Yo voy a tener, ¿no? Para la tarea del jueves, ustedes pueden usar cualquiera de estas cuatro inteligencias artificiales, ¿ya? Si para ti es mejor, profesor, ¿qué hay? Me gusta solamente el chat GPT, ok, usa el chat GPT y es todo, ¿no? No, profe, el bar me ha parecido interesante, de Google, a ver, también lo quiero probar, sí, el bin chat de Microsoft, también, o el cloud o Claudio, Claudio lo llama, creo, de la empresa, de una empresa externa, también. En realidad, son, como les digo, inteligencias artificiales que reciben texto y devuelven como resultado texto, ¿no? Es un T2T, ¿no? recibe texto y lo transforma como resultado te devuelve texto, ¿ya? La próxima semana haremos otro modelo, recibe foto o recibe texto y devuelve imágenes, por ejemplo, ¿no? Que también es muy sencillo. Muy bien, voy a detenerme ahí, ahora sí, por favor, no sé si me pueden hacer algunas preguntas, sería interesante que no sea un monólogo, esta noche al menos, ¿ya? Recuerden que estoy grabando todo y así es que esto lo van a poder hacer con calma con la grabación. Hasta. Profesor, una consulta. Adelante, adelante. ¿Nos podrían brindar la PPT que ha pasado? ¿Nos podrían brindarlo en PDF? No, se lo mando en PPT, a ver dónde están, acá, ¿no? Acá están ustedes, se los mando ahorita para que vayan siguiéndome, a ver, sesiones. Sí, somos hijos para estudiar para el examen también. Sí, sí, claro, claro. Ya, ahí está, no sé si llegó, ahí es el, se lo envió por WhatsApp. Ya, me van verificando si es que se ve bien y todo, ¿no? Mientras voy explicando. Llego, pero te agradezco. Perfecto. Ya está, entonces, a ver, seguimos. Vamos a ver entonces el primero, bueno, el muy común, muy, 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 este, utilizado, el chat GPT. Imagino que ustedes ya tienen una cuenta. Si no lo tuviesen, voy a crearme una rápidamente. Voy a entrar a cualquier navegador, voy a usar el navegador de Microsoft, que se llama el H, ¿no? y voy a entrar al chat GPT, ¿no? Así se escribe, chat GPT. Ok. Cuando haces la búsqueda escribiendo la palabra chat GPT, lo que aparece es la empresa OpenAI, ¿sí? Es una empresa que ha creado el chat GPT. Entro aquí, donde dice chat GPT, OpenAI, y luego me sale esta ventana, ¿no? Chat GPT no es la única, el único producto que tiene OpenAI, tiene otros que ahí he visto, pero no voy a tener, no voy a ocupar mi tiempo en eso, me voy a la parte superior derecha, donde dice try o inténtalo con chat GPT. Listo. Ya está. Voy a mantenerlo en inglés por ahora, un ratito, después ya hacemos la traducción necesaria, ¿no? Es chat.openAI.com. Esta es la página de chat GPT, es la página más clásica, ¿sí? Crear una cuenta es muy sencillo, acá le voy a decir sin sign up, que quiere decir ingresar o registrarse o algo parecido, ¿ya? Y me va a solicitar un correo electrónico, ¿ya? Yo voy a usar el correo que me han dado, a ver, no sé si ya lo he creado, ojalá que no, voy a crear mi cuenta de chat GPT con el correo de la Universidad Federico Villarreal, por ejemplo, ¿no? Recuerden que la cuenta de Villarreal es de Microsoft, ¿ya? Recuerden eso, no es de Google, es de Microsoft. Listo. Voy a tratar de entrar, a ver si me dejan. A ver. El video este es. Listo. Pongo mi cuenta, lcampos arroba nfb.edu.p ¿no? Ojalá que me deje, vamos a darle el siguiente, no me deja. Bueno, si no me deja, puedes usar otro correo. Ya, voy a, ay, perdón. Bueno, voy a poner mi correo personal. Ah, puede ser este, este correo, no sé si me, si me deja. A ver. Siempre, a veces, ya la mente, no me deja. Ya, entonces no me hago problema, voy a hacer, voy a entrar con mi cuenta que ya tenía creada, ¿ya? No, no me quiero complicar la vida, que no es de Microsoft, ¿no? Puede ser de Google, así que voy a minimizar, no me voy a hacer problema, voy a entrar a Google, OK, aquí está. Sí. ChatGPT. Acá está, ChatGPT. Listo. Voy a, me parece que ya tengo cuenta, voy a crear, voy a ingresar con mi cuenta. Mi correo es de Google, ya, y este correo es este, ¿no? luis.campos.silvestre arroba gmail. ¿Sí? Solamente para dejarlo abierto, para que usted, para ir viendo los prompts, ¿no? Listo, señores. Lo que estoy haciendo, probablemente, ya lo hayan hecho antes. Me pide, mi cumpleaños, 14 de enero, no sé si 0 o 1, del año, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y listo. Y me van a enviar, esto solamente de una verificación. Ah, lo que pasa es que aquí, este, está creado, ya han creado, ya he creado una cuenta con este número. Recuerden que para poder usarlo, voy a cerrar esto, para poder usar, es, por cada vez que lo creas, es una, un celular. O sea, no puedes usar un celular para dos cuentas. ¿Sí? Bueno. Ya me complicas la vida, pero bueno, no te preocupes. Ya está. Voy a entrar con mi cuenta normal, entonces. Sí. Con mi cuenta normal de Google. Otra cuenta que tengo, que ya me acordé, esta que es la cuenta que yo he creado. Listo. Todos estos imprevistos, ya está, miren, ya ingresé a chat GPT. ¿Ya está? Ahora, un detalle para dejarlo ahí. Una vez que ingresaste a chat openai.com, que es el link para entrar a chat GPT, tienes que saber que estás usando el motor GPT 3.5. ¿Ya? El 4 ya se lanzó al mundo. La versión 4 de chat GPT, o el GPT del motor de inteligencia artificial, ya existe, pero esto se paga. El GPT 4 tiene un costo, que no es barato, ¿no? Es de 20 dólares mensuales, es bastante elevado. A mi parecer es caro, pero no necesario. Con el chat GPT 3.5, creo que podemos hacerlo. ¿Ya está? Muy bien, entonces, por este lado ya tengo mi chat GPT. ¿Listo? Listo. No voy a hacer nada todavía, solamente lo voy a mencionar. ¿Sí? Profesor, buenas noches. Ahora, sí, adelante. Profesor, desde el chat GPT, bueno, lo que pasa es que lo hemos estado utilizando para el curso de investigación. Correcto. Y el chat, el mismo chat indica de que no tiene, no tiene el enlace, ¿no? Con internet. O sea, te dice que no, que no puede hacer, no tiene web access, pero yo ya tengo la versión con web access en versión 3.5. ¿Te refieres desde un computador o de un celular? No, desde la computadora. Ah, interesante. Así como usted ha ingresado, bueno, yo tuve que seguir unos pasitos más, pero entré y ya me da para poder generar prompts. Claro. O sea, para que me sugiera prompts y para tener acceso web, porque cuando uno usa solo el 3.5, así como usted lo está utilizando, por ejemplo, si pone una forma de, por ejemplo, busca un tema de investigación y busca páginas de referencia o referencias bibliográficas, te dice que no te las puede dar, porque no tiene acceso a internet. Exacto. Pero si usted le da acceso, te da todas las fuentes. Claro, porque ya hace una búsqueda a nivel, digamos, internet, ¿no? Correcto, correcto. Así es. Yo tuve, sí estuve, lo utilicé más por el, por el tema de investigación, pero ahí también me di cuenta que el BINC, que te sale en automático desde el Internet Explorer, es, escucha, para hacer trabajo de investigación es mucho mejor. Sí, ahí te lo vamos a ver, justamente. Ya. Ya. Gracias. Listo. Entonces, sí, es cierto, la base de conocimiento del chat GPT está actualizado solamente, y creo que él mismo te lo dice, ¿no? Está actualizado solamente hasta cierto, hasta cierta fecha, ¿no? Ya. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Ese es el chat GPT, está listo, como dice el compañero, está listo para recibir los prompts, ¿no? También quería que usemos Bart, ¿no? Quizá ustedes nunca lo hayan visto primera vez, es cierto porque en verdad en el Perú, creo que recién ha llegado Bart, estaba en España, pero ahora ya se ha abierto al mundo, me parece. Para ingresar a Bart, voy a dejar al chat GPT, voy a abrir una pestaña al costado, ¿ya? Sin cerrar el chat GPT, él está esperando ahí, y para ingresar a Bart, ¿no? Que es la inteligencia artificial de Google, lo que tienes que hacer es escribir la palabra Bart.google.com, ¿ya? De ahí tú vas a hacer la comparativa, tú vas a ver los resultados que te vota el chat GPT, y lo vas a comparar con los resultados que te vota Bart, y los resultados que te vota el Bing, ¿no? De Microsoft. Y también el que también les he propuesto, el Cloud, ¿no? El Cloud, o Cloud, también es una de las interesantes propuestas también, ¿ya? Entonces, ingresas a bart.google.com, mira, este es el link, se los voy a enviar también por el WhatsApp, no es difícil de recordar, se pone bart.google.com, que es un subdominio de Google, y lo voy a poner, te lo voy a mandar aquí, aquí está el Bart, ojo, que esto recién ha aparecido, y te está diciendo aquí que el Bart es experimental, es decir, todavía está en desarrollo, ¿no? Acá dice Bart acaba de actualizarse, si tú quieres ver a qué versión están, o cómo va el proceso de actualización de este programa, me voy acá donde dice ver actualización, y me va a decir que, mira, del 23 del 10, creo que es hoy, ¿no? Hoy es 23, creo que de ayer, ¿no? Mira, ya están en, de ayer, ¿eh? La última actualización de Bart, fue ayer, mira, ¿no? Ahora se pueden subir imágenes, mira, ¿ve? Ya antes no se podía, ahora ya se puede, ¿qué te parece? Ya, pero no hay que, no hay que cantar victoria, el Bart todavía está en experimento, o sea, Google todavía recién está lanzando, esta nueva inteligencia artificial, entonces, es muy sencillo, pones bart.google.com, te vas a, no hay nada más, así, y ya está, él te dice, probar Bart, ¿ya? ¿Qué necesitas para usar Bart? Simplemente un correo Gmail, ¿no? Porque digo acá donde dice, probar Bart, ¿sí? Espera un ratito, él te va a decir, ok, vas a usar Bart, estás de acuerdo con la política de privacidad, tienes que bajar, ¿no? Imagina que has leído todo, imagina nomás, y dices, acepto, ¿no? Ciegamente aceptamos, las, este, condiciones de utilización, y ya está, una aclaración, te está diciendo, Bart ex experimental, sin embargo, creo yo, ¿no? Por ahí he leído, de que Bart ya está conectado, a lo que su compañero mencionaba hace un momento, Bart ya es web, ya está en línea, probablemente, ¿ya? Así que, ahí como que quiere ya sacar un poquito, ¿no? Quiere ganarle un poco al chat GPT, ese es el Bart, aceptas, y ya está, ¿no? Continuas, listo, entonces, listo, ya está, Bart está operativo, miren, ya tenemos aquí a Bart, ¿no? Acá está Bart, este, vamos a cerrar este de acá, listo, tenemos al chat GPT, que es el chat.openai.com, y tenemos a Bart, que es el bart.google.com, chat, listo, aquí introduces los prompts, que ahorita vamos a ir sugiriendo, ¿no? Por ahí te voy a pedir algunos prompts, a ver cómo funciona. Muy bien, entonces tenemos al chat GPT, listo, tenemos al Bart, listo. Ahora, en el caso del Microsoft, ¿no? Tenemos al Bing, este, chat, ¿sí? Sin embargo, voy a minimizar todo, sin embargo, para poder usar el Bing chat, o chat Bing, usas lo que mencionó tu compañero, que es este navegador, que se llama el Internet Explorer. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, ya está. ¿Cómo entrar al Bing? Hay un detalle importante, ¿no? Voy a irme a Google, para no complicarte la vida. Ahí está, o a la página principal, de este, de este navegador, ¿no? Si ustedes ingresan a este navegador, ojo, solo a este navegador, el Bing, ¿ya? Van a encontrar en la parte derecha, estos botones, que antes no había, no sé si lo puedes ver, acá dice, el primer botoncito, bueno, se llama Copilot, te explico, Copilot es, la aplicación, es el paquete, completo, de inteligencia artificial, de Microsoft, ¿no? Ellos han ido un poco más allá, han desarrollado, esta aplicación, y dentro está, justamente, chat, ¿no? Aquí está el chat, así que, aquí tú puedes colocar, el prompt, puedes colocar aquí, y empieza a funcionar, la inteligencia artificial, de Microsoft, ¿sí? Yo les había prometido, que, anexar, por ejemplo, a Word, anexar tus, tu inteligencia artificial, se puede, sí, pero, hay que tener un poquito de cuidado, porque, tienes que saber que, el Office, tiene que ser original, a cierto punto, y se puede, instalar complementos, al Office, ¿no? Cosa un poco más complicada, yo sugeriría, que uses el Office 365, ¿no? ¿no? Vamos a ver, porque, ojo, la universidad, te ha proveído, te ha dado, este, una cuenta de Microsoft, ¿no? Con el dominio, UNFB, que es, Universidad Nacional, Federico, Villarreal, .edu.p, te la he dado gratis, pero ahora, sería bueno, probar, si es que, con esa cuenta, que tú tienes de, de, Microsoft, ya se puede utilizar, el chat, ¿sí? Ya se puede utilizar el chat, con el Office, en línea, ¿no? No el Office instalado, en tu máquina, que no, sin ofender, puede ser pirata, ¿no? O sea, como el que yo tengo, también, que es pirata, ¿no? Si no, es que usar el, el Office 365, o el Microsoft 365, ¿no? Ya agregando, los componentes de inteligencia artificial. Si lo que te dije, te resultó, algo muy complicado, no te preocupes, entras al, Edge, y aquí pones así, chat, perdón, pones chat, u, ouch, pones chat, punto, este, Bing, ¿no? Chat, Bing, o, Bing Chat, ¿no? Este creo que es, vamos a ver si, aquí está, perdón, no era así, era de otra manera, listo, ¿ven? Y aparece, sin tener necesidad de instalar nada, ok, mira, acá está, ¿no? ¿Qué puso, profe? ¿Qué puso? No lo entendí, pones así, pones, esto, sí, Bing, punto, com, barra inclinada, chat, lo voy a copiar, porque a veces también se me olvida, ¿por qué no? Se me olvida, y lo pongo, en el, Whatsapp, ¿ya? Entonces, ahí tienes una tercera opción, me parece que ya han estado utilizando, según lo que estoy escuchando, y ya tienes una tercera opción, listo, ya está, este es el chat de Bing, mira, acá te pone algunos ejemplos de, este, de, eh, roms, ¿no? Y acá es donde tú colocas el prom, y me parece que acá te puedes hasta agregar una imagen, ¿eh? Cosa que ChatGPT no puede hacer, ¿no? Hasta cierto punto, agregar una imagen, ¿no? Colocarlo para hacer alguna actividad. Muy bien, ya está, señores, ya tenemos entonces, en resumen, tenemos el ChatGPT listo, esperando, tenemos el bar listo, esperando, y tenemos el, el, el Bing Chat, también listo, para la respectiva, eh, el respectivo ejercicio, ¿ya? Finalmente, vamos a Cloud, ¿qué cosa es Cloud? También es una herramienta, lo voy a usar aquí, no sé si me dejará esto, vamos a ver si me deja, ahí está, aquí, ¿sí? Cloud viene de Claudio, Claude, Clau, así creo que es, IA, o es, a ver, Claude, 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 ahí creo que es, creo que se ve al revés, ahí, ahora sí, ¿ve? Es Claude, pone ahí, ¿ve? Me equivoqué, ¿ya? Esta inteligencia artificial, ahí está, ¿listo? Es de la empresa Antropic, o Antrop, ¿ok? También es interesante, ¿ah? No, no, no le restemos, eh, importancia, entonces, aquí está, igual, te creas tu cuenta, ¿no? Voy a crear mi cuenta de, con Google, ¿ya? A ver si me deja con este, con este correo, correo Gmail, cotidiano, simple, igual, y listo. Bueno, te pregunta tu nombre, Luis Campos, eres mayor de 18 años, sí, estás de acuerdo con los, sí, y luego continuar. Ah, me pidió un número celular, igual como lo hacía ChatGPT, ah, no es de Estados Unidos, trata de buscar Perú, ¿no? Para que tengas el código del país, y listo. Me envía, eh, ah, ya lo estoy usando, ah, ya lo creé, perdón. Bueno, el siguiente paso es crear la cuenta. ¿Cómo haces la cuenta? Pones un número celular, te van a enviar un código, ¿no? A tu celular, y ya está. Me había olvidado que ya tengo cuenta ahí, por eso es que me dice que ya existe esto. No me hago problemas, tú lo vas a crear, yo lo que voy a hacer es abrir sesión nada más, ¿sí? Voy a abrir sesión. Yo lo había probado antes, ¿sí? A ver. Listo. Vamos a tratar de entrar otra vez. No me deja. Hola, ¿qué me deja? Eh, no me está dejando. Quiere que me registre. Ah, bueno. ya. Voy a cerrar acá. Voy a tratar de abrir otro, a ver, en otra ventana, con otro correo, a ver si me deja. Claude, Claude, punto ahí. Y ya. No sé si me deja. Ah, ahí está. Ya, no perdamos al, y ya. Este es otro correo, por si acaso. Estoy probando con otro correo. A ver si me deja entrar a Claude. Si Dios quiere, esto es todo, ¿no? Pero, me va a salir error, porque ya tengo este correo, este número telefónico. Vamos a ver, un ratito. No. Bueno, no me ha dado problema. Voy a entrar, a ver si me deja. No. Especial Eres, no me deja. Puedo probar con el correo. Bueno, tenemos tres. Ya menos de cuatro, tres. Ya está. Esperando ahí. ChatGPT, Bart, y el Bing. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a poner la que sigue. ¿Dónde estás? Yo sí lo abrí, profesor. Claro, lo que pasa es que él no me deja abrir, porque yo ya había registrado y, bueno. A ver, ya que ustedes ya saben un poco algo de prompts, algunas pequeñas sugerencias, nada más, solamente para no, para no, retrasarnos tanto, hay que ser bastante claros en lo que se le pide a la inteligencia artificial. Esto sí lo voy, lo estoy dejando para ustedes, ¿no? Lo que pidas debe ser claro y específico, ¿no? Se pide una pregunta a la vez, no hay que pedir varias. El lenguaje sencillo, es como si estuvieras conversando con una persona, sencillamente, ¿no? Como si estuvieras dialogando con una persona. Puedes reutilizar, es decir, haces un prompt, sale un resultado, te resulta un poco complicado, parece que no es lo que tú querías, puedes volver a pedirle lo mismo o mejor a tal cosa, ¿no? Detalles, esos son los detalles adicionales, ¿no? Los resultados que te mandó o te dio la inteligencia artificial no fueron lo que tú esperabas, entonces, puedes agregarle algunos detalles extras para aclarar tu pregunta. Obviamente, el tema de educación, ¿no? Ser paciente, a veces tarda un poco, o a veces se prueba en cosas más o enfoques diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades de escritura? No es muy correcto, tienes que especificar un poco más qué recursos puedo utilizar para mejorar mi escritura creativa en español, ¿no? Y ahí les estoy dejando algunos ejemplos para practicar, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a hacerle, acá yo tenía algunos formatos, algunos prompts, ¿ya? Algunos son, o la mayoría son de educación, me van a disculpar, pero ahí ustedes pueden ayudarme con sus prompts de tecnología médica, ¿no? A ver, vamos a ver, este primero, crea una tabla de tres renglones, cinco columnas, enumera cada celda con un número, hasta llegar, acá sobró un espacio, hasta llegar al número 15, ¿ya? Mira, este es un prompt, esto lo he sacado del curso que les estoy diciendo, que me parece interesante, es un curso interesante de inteligencia artificial, este mandato lo voy a hacer en todas las páginas que hemos puesto, primero en el chat GPT, a ver qué me devuelve, ¿sí? ¿ya? Lo mismo para los tres, ¿sí? Ya está, crea una tabla de tres renglones, o filas, y cinco columnas, voy a poner tres filas, quizá no me entienda, tres filas y cinco columnas, y enumera cada celda, si el promo está mal, lo corregimos, acá no hay problema, voy a mandarlo, a ver, y miren, ¿sí? ¿listo? Crea una tabla de tantas filas, dice, claro, aquí tienes una tabla de tres filas, tres filas, uno, dos, tres, cinco columnas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y enumera los contenidos con números del uno al quince, ¿ya? Puedes copiar el código, o puedes copiar el resultado, creo que es, o copiar la pregunta, mira cómo chat GPT me ha devuelto esto, entonces, lo mismo, perdón, acá está, ¿no? Lo mismo, ¿no? El mismo prompt, lo voy a probar ahora en BART, ¿no? De Google, ¿sí? Me voy a BART y lo pruebo aquí, ¿no? Aquí, vamos a ver qué pasa, mira que BART ya soporta imágenes, mira, ya puedes colocar imágenes, vamos a ver, ¿listo? Me voy a BART a ver cómo la inteligencia artificial de Google hace este procedimiento, crea una tabla de tres filas, cinco columnas y enumera cada celda y ya está, mira cómo lo ha colocado, ¿ven? Mira cómo lo ha colocado, mira, me está dando, interesante, me está dando el código en Python de cómo crear la tabla, qué interesante, ¿ya? Y acá tú le puedes dar un like o mal, si es que está bien o está mal, lo puedes compartir, mira la diferencia entre ChatGPT, mira que te devolvió y cómo te está devolviendo Google, ¿ya? Entonces, la clase de hoy también es un comparativo, ¿no? entre las diferentes inteligencias artificiales. Te lo da de esta manera, ¿no? Te lo da de esta manera y te lo está dando también de esta manera, en ChatGPT y en BART. Hasta ahí te va ganando BART, porque mira todas las diferentes cosas que te está dando, te da mucho más de lo que le has pedido, ¿no? ¿Vale? Ya. Vamos con Bing. A ver, vamos con Bing. Chat. Vamos a, Bing Chat. Recuerda de que en el Big Chat tú puedes, o el chat de Bing, tú puedes cambiar, ¿no? Este, esto es el nivel o el estilo de conversación, ¿sí? Más creativo cuando quieres hacer arte, más equilibrado o más preciso si quieres algo matemático o algo más científico, ¿no? Entonces voy a darle lo mismo. ¿Ya? Crea una tabla de tres filas y cinco columnas, enumera cada celda con un número hasta llegar al número 15. ¿Ya? Le voy acá a ver qué me devuelve. Ojo que este es Microsoft, ¿ah? Vamos a ver si hay comparación. ¿Listo? Mira, me está devolviendo código, mira. ¿Ya? Y me lo está devolviendo en látex. No sé si ustedes saben lo que es látex. Látex es una... Básicamente es matemático, es un código matemático. Látex. ¿Ven? Copias el código, lo pones a látex y ya creaste la tabla de tres por cinco. ¿Sí? Mira, bajas, te lo das en Excel, mira. Este es Excel. ¿Sí? Espero que te pueda servir, dice. Házmelo saber si necesitas algo más. Y lo descargas en formato Excel. Mira qué interesante. O lo puedes abrir desde Excel. ¿Sí? Entonces, esa es la conexión que tiene BIM con el Office, ¿no? En este caso es Excel. ¿Ya? ¿Qué te pareció? Son tres. Tres inteligencias artificiales donde tú ingresas texto en formato de mandato, pedido, llamado prompt, y te devuelve texto, que puede ser código también. ¿Listo? Ya. Me quedé con lo de Cloud. Hubiera querido compararlo con un cuarto, con la cuarta inteligencia artificial. ¿Listo? Acá tengo más. Ya. Mira. Esto también, esto es otro prompt, pero acá tengo varios más, ¿no? Dice, actúa como un experto en geografía y genera tres preguntas de opción múltiple con tres respuestas. Este es cuando tú quieres hacer, recuerda que el curso que yo estoy llevando, que estamos tratando de hacer, es didáctica. Y en la didáctica también hay evaluación. Y en evaluación haces preguntas. ¿No? Entonces, lo interesante de este prompt es que tú le estás diciendo a la inteligencia artificial que tú te has convertido en un experto en... ¿No? Simula que eres un experto en una materia especializada y dame tal resultado. ¿No? Eso es lo que tú le puedes pedir a la inteligencia artificial. ¿No? A partir de ahora me gustaría que me hagas preguntas hasta acá. Ah, ya. Voy a poner acá. Vamos a darle esto a los tres inteligencias a ver qué me devuelve. ¿No? Actúa como un experto en álgebra básica y genera tres preguntas de opción múltiple con tres respuestas que evalúen la comprensión de los estudiantes del tema productos notables. ¡Qué interesante! Explica la respuesta y también explica en las respuestas distractoras el por qué no son correctas. Creo que por qué está mal escrito. A ver, espérate un ratito. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a probar con este prompt y luego vayan pensando en un prompt por favor para su participación ¿No? Ya más orientado a su carrera a ver qué nos puede ayudar. ¿Ya? Voy a copiar aquí y me voy con el primer con la primera inteligencia artificial que sería ChatGPT ¿Vale? Voy a mandarlo a ChatGPT a ver qué me dice ChatGPT ¿No? Le estás diciendo que actúes como un experto esperas un ratito y él dice ok y mira te manda las preguntas ¿Cuántas preguntas le has colocado? ¿Cuántas preguntas le has pedido? Listo. Creo que cinco preguntas ¿No? Esto es para un examen ¿No? Tú puedes yo puedo plantear un examen y ya está mira ¿Sí? Eres un experto en algebra básica y genera tres preguntas le estás pidiendo tres preguntas acá están las tres preguntas pregunta uno ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un cuadrado de un binomio? Ojo productos notables es el tema ¿No? Acá está pregunta uno pregunta B y te da la respuesta y la respuesta te lo pone con explicación ¿No? ¿No? Ya está porque esa es la respuesta y así tienes todo ¿Vieron? Entonces si estás haciendo un examen obviamente que lo estoy haciendo para matemática pero ustedes lo pueden hacer para alguna especialidad ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? ChatGPT me devuelve esta manera ¿Ya? ¿Y por qué me devuelve esto? Porque la pregunta ha sido muy buena ¿No? O sea le he dado mucha especificación le he puesto el contexto ¿No? Soy un experto en álgebra también puedes poner acá no le estás diciendo por ejemplo el cómo son los estudiantes yo le puedo decir los estudiantes de pregrado de una facultad de matemática ¿No? Entonces ahí se puede complicar un poco más Entonces este mismo prompt lo voy a probar en BART a ver Google cómo me lo muestra ¿Sí? Perfecto A Google le conviene como les digo que ustedes prueben el contenido prueben la aplicación Muy bien Vamos a Ya está El mismo prompt se lo he puesto a BART a ver qué me devuelve Vamos acá Listo Actúa como un experto en álgebra y genera tres preguntas de opción múltiple con tres respuestas que evalúen la comprensión de los estudiantes del tema productos notables ¿Sí? Y ya está Miren ¿Ven? Pregunta 1 Mira cómo está mostrando la expresión algebraica ¿No? Ya está pregunta 1 y te da la explicación ¿No? Y me está dando la explicación de las otras respuestas no solamente de la respuesta correcta Me parece que ChatGPT no hizo eso A ver vamos a ver Ah no sí también también te doy la explicación de las respuestas incorrectas ¿No? Obviamente esto para un maestro para un profesor docente esto le facilita muchas cosas lo que tendría que hacer simplemente es revisar ¿No? Recuerda que el humano no es solamente copiar y pegar hay que hacer una revisión vamos a ver si está bien lo que plantea la inteligencia artificial ¿Sí? Pero insisto está en milésimas de segundos te da la respuesta ¿Ya está? Así fue el comportamiento de Bart de Google ¿Ves? Listo Ahora vamos con vamos con el de Microsoft A ver ¿Qué dice el Bing Chat? ¿Sí? Ya Lo interesante de Microsoft también es que él te da palabras clave o sea preguntas que pueden mejorar ¿No? Por ejemplo ¿Qué es látex? Si él te da una respuesta anterior te dice látex ¿No? El código en látex Entonces tú puedes quedarte con la duda ¿No? ¿Qué cosa es látex? Y él te dice pregúntale ¿Qué es látex? ¿No? Y él te dirá ¿Qué significa látex? Muy bien Ya está señores Voy a poner el mismo prompt se lo voy a dar al Bing Chat a ver qué me devuelve ¿Vale? Ya está y te va a generar listo Miren te está dando Ah pero mira por ejemplo ahí Qué interesante te está mostrando las alternativas de otra manera mira dice alternativa A te está poniendo esto alternativa B esto alternativa C esto otra cosa que me gusta de esta de este Bing Chat es que cuando se trata de exponentes por ejemplo x más 3 elevado al cuadrado el exponente ya aparece como exponente mira ¿Verdad? Cosa que no sucede en el ChatGPT que aparece así y en el bar que también aparece así miren ese indicador este elemento y al costado el número 2 esto es como si fuera A menos B al cuadrado pero no se entiende muy bien esto ¿No? En cambio en el Microsoft ¿Sí? si lo analizamos él ya lo eleva al cuadrado mira ¿Ves? x al cuadrado te dice ¿Ves? ¿Sí? De manera simbólica es mejor ¿No? Ahí está ganando por ejemplo Microsoft porque la información ¿No? te lo muestra o las preguntas te lo muestra más gráficamente ¿Ya? Entonces con esto podemos ir concluyendo ¿Qué no hace la inteligencia artificial? ¿Cierto? Lo hace hace muy bien las cosas ¿Sí? Muy bien como esto no creo que no quisiera que sea pues una una clase de una sola dirección yo quisiera pedirte ¿Sí? a los que están presentes que me envíes a través del chat del este de este Microsoft Teams a ver una pequeña un pequeño prompt pero que solicites información pero de tu especialidad ¿Sí? A ver puede ser pregrado posgrado ¿No? o la experiencia profesional que tú tengas ¿Sí? Escribe un prompt a ver ahorita te voy a esperar ¿Ah? Escribe un prompt en el chat de esta clase para ir probándolo en esas tres o cuatro inteligencias artificiales generativas ¿Sí? En resumen lo que estamos haciendo es usando la inteligencia artificial que como entrada recibe texto y como salida se obtiene texto ¿Ya? texto versus texto que es el de estado más simple a ver la próxima semana vamos a hacer otro tipo de inteligencia artificial recibe texto y por ejemplo obtienes imagen ¿No? o escribes un texto y obtienes ¿Qué cosa? un video ¿No? y él te crea el video de una manera directa ¿Sí? Ya a ver quién quiere ganarse unos puntos piénsalo mientras tanto voy buscando porque los prompts también se buscan ¿No? Vas a Google y puedes ir usar este por ejemplo ¿Ya? para no complicarme la vida por ejemplo un prompt prompt de medio no tecnología médica vamos a ver si Google chat GPT para médicos mira el futuro ya está aquí vamos a ver por donde chat GPT los mejores programas para chat GPT a ver vamos a ver mira qué interesante es este prompt necesito realizar un proyecto de investigación sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad puedes ayudarme a diseñar una metodología sólida y encontrar fuentes relevantes este también está bonito vamos a usar ¿no? chat GPT les voy a pedir investiga sobre tomografía tecnología médica investiga sobre tecnología médica y genera una lista de cinco puntos clave sobre las aplicaciones más comunes investiga sobre tecnología médica y genera una lista de ventajas y desventajas vamos a ver si me entiende ¿sí? vamos a darle un enter a ver voy a si chat GPT me devuelve algo positivo lo uso en los demás ajá sí 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 qué interesante mira listo me está diciendo aquí a ver vamos a ver el resultado dice la tecnología médica ha tenido un impacto significativo en la atención médica el diagnóstico el tratamiento de enfermedades aquí también una lista de ventajas y desventajas mira y te daba ventaja de la tecnología médica diagnóstico tratamiento monitorización telemedicina mira que interesante y sus desventajas elevado brecha digital etcétera ¿no? entonces esto me lo ha devuelto esta información lo ha hecho la inteligencia artificial de chat GPT entonces lo mismo voy a hacerlo en BART a ver qué me devuelve ya y así vamos comparando por favor vamos comparando los prompts el mismo prompt en diferentes inteligencias artificiales generativas de tipo texto a texto mira me da ejemplos termómetros termómetros estetoscopios ya ahora lo voy a usar en el chat pink ahí está ahí listo lo mismo lo mismo he utilizado el mismo prompt para las tres inteligencias artificiales y bueno y ahí está ¿no? ahí me está mostrando las ventajas y también las desventajas de la tecnología médica ya ya uy a ver envíenme algo por favor para que esto no sea solamente como ejemplo de una manera sino también ustedes pueden opinar a ver ¿quién se atreve a enviar un prompt por el chat o por el whatsapp? no sé si alguien se lanzó no nadie si no seguimos con más ejemplos de este tipo ¿no? ya entonces seguimos con la investigación ahora le voy a preguntar a ver qué me dice el chat GPT mientras van escribiendo por favor si es que alguien se anima hola hola ¿alguien se anima? ya por ejemplo yo digo ¿no? voy a quiero usar es lo que quiero investigar quiero utilizar en Word mira estoy en Word ya voy a usar en Word voy a crear uno nuevo ya estoy en Word y quiero usar la inteligencia artificial en Word ¿sí? la pregunta sería ¿cómo instalo qué es lo que debo hacer para utilizar el chat GPT por ejemplo o el BART o alguna inteligencia artificial en Word que me ayude a hacer algo directamente sin tener que ir a la página que se yo ¿no? recuerda que Word tiene complementos si yo me voy acá donde dice archivo abro Word un documento vacío me voy a archivo voy a bajar hasta donde dice opciones de Word ¿ya? ahí te vas a dar cuenta que este aquí mira Microsoft Word tiene complementos ¿qué es un complemento? un complemento es como un programa un elemento una aplicación que se le agrega a Word para que ejecute algo diferente que no está programado tú sabes que Word tiene una serie de procesos ¿no? columnas barros qué sé yo pero quizá no esté programado para la inteligencia artificial directamente entonces ¿cómo hago para agregarle complementos de inteligencia artificial al Word? ¿sí? donde dice administrar abajo vemos que tiene complementos de Word mira plantillas esquemas paquetes por ahí vamos a complementos de Word ¿sí? me voy a ir por ejemplo y me parece que no tiene nada instalado ¿no? o sea no tiene algo visible ¿ya? muy bien entonces si no tenemos idea de cuáles son algunos complementos que yo puedo instalar tú tienes dos opciones una es ir a la tienda de Word ¿no? de Microsoft que es el la herramienta Microsoft Store ¿no? ¿se acuerdan que les dije? Microsoft Store y podrían instalar complementos directamente desde la tienda de Microsoft ¿no? podrías poner acá complementos complemento complementos de IA ahí está ¿ve? vamos a ver vamos a ver si me encuentra algo ¿no? complementos de inteligencia artificial eh mira mira este voy a minimizar esto de acá tienes el IA Writer pero cuidado cuesta ya este no algo seguramente hace este la inteligencia artificial ¿no? dice esta dice es una texto editor no sé cuantitos más etcétera pero también hay otros el Bri ahí chatea con I y GPT o sea se puede instalar directamente y así van a encontrar probablemente este estos complementos ¿no? algunos directamente a Word otros que pueden ser insertados como complementos en otros programas ¿ya? esa es una opción como estás en Word tienes a la tienda de Store para poder buscar un complemento que por ahí te puede servir ¿ya? y te dices profe muy complicado no me sirve entonces preguntémosle a la inteligencia artificial ¿no? entonces voy a poner me voy a chat GPT y le voy a pedir ¿sí? le voy a decir crea una lista crea una una lista de complementos complementos de Word que tenga inteligencia artificial o sea que la misma inteligencia artificial ¿ya? que el mismo chat GPT me haga una lista de complementos que por ahí existan que tengan inteligencia artificial creo una lista de complementos de Word que tenga inteligencia artificial vamos a darle play a ver si él me da nombres porque la idea es instalar complementos vamos a ver si no existe nada el Teira no existe en complementos de inteligencia artificial o te dará algún resultado veamos ajá mira Microsoft Word uno de los procesadores de texto más utilizados ha incorporado diversos complementos y características para la inteligencia artificial para mejorar la productividad mira editor de escritura de Word este complemento de inteligencia artificial para revisar la gramática mira interesante estamos descubriendo algo existe un complemento ¿no? que usa la inteligencia artificial para corregir errores gramaticales o u de ortografía ¿no? reconocimiento de voz en PowerPoint también mira sugiere mira la inteligencia artificial sugiere diseños de diapositivas no sé si te has dado cuenta que cuando abres PowerPoint estás intentando hacer el diseño de la presentación y al costado aparece ideas te dice mira ¿qué estás haciendo? ok mira yo te puedo dar ciertas ideas ¿no? ese proceso que hace está hecho con inteligencia artificial traducción de texto en tiempo real mira ya bueno te da ciertas características en chat GPT pero no te dice nombres mira por ejemplo este complemento que se llama Luchito Campos 22 hace tal cosa no te dice solo te habla en general que existen complementos que han sido desarrollados con inteligencia artificial y se está utilizando en en Word entonces esa misma pregunta ¿no? pues parece que tiene un buen camino esa misma pregunta lo voy a poner en Bart a ver de Google ahí está para ver para comparar ¿no? los resultados Microsoft perdón el chat GPT me ha dado cierta información y mira ajá miren el Bart te da nombres mira el Grammarly este complemento ayuda a los usuarios a corregir errores gramaticales ortográficos y de estilo en sus documentos también puede sugerir formas de mejorar la claridad ya te da el nombre mira el nombre de complemento no te dice existe un complemento por ahí que se llama no sé cuantitos pero no te da el nombre en cambio Bart si te lo da ¿eh? entonces acá sería cuestión de buscar ese complemento que falta el Grammarly instalarlo en el en el Word y ya tienes un una herramienta más que te puede servir en Word y así hay varios ¿no? mira puede ser que estos complementos sean gratuitos o algunos de ellos se paguen también ya no no todo es gratis ¿no? por ejemplo este problema el cliché Finder este complemento ayuda a los usuarios a identificar y eliminar clichés ¿a qué se refería? don't know no lo sé el Kill Bot este complemento utiliza inteligencia artificial para convertir el texto en un estilo a otro cambio de estilo que interesante ya está muy bien pero si estamos hablando de Word yo creo que la mejor inteligencia artificial generativa es el mismo Microsoft Edge así que le preguntamos a él mismo uy se fue acá está el chat preguntamos al mismo ¿no? ahí está la misma pregunta la misma pregunta que hice a los otros se lo estoy haciendo al chat de Bing a ver que me devuelve eh mira chat GPT es un complemento de Word te dice ah copilot mira te da copilot mira solo te da tres el chat GPT el ideas no sé no lo he visto antes y el copilot profesor una consulta sí que tal dígame eh hay alguna forma yo entiendo que las preguntas le está poniendo de la forma más clara pero hay una forma de que el mismo chat te responda de una forma más específica quizás cambiando el prom quizás no sé siendo más específico por ejemplo lo mismo que está consultando ahora para mejorar la respuesta claro yo puedo en vez de preguntar esto mira voy a preguntar esto puedo agregarle más detalle recuerda que una de las cosas que debo hacer en el prom es la claridad más detalle mucho mejor por ejemplo dice creo una lista de complementos de Word que tenga inteligencia artificial es hasta cierto punto es lo entiende ¿no? la inteligencia artificial pero creo yo que es muy general ¿no? creo una lista de complementos de Word que tenga inteligencia artificial que se instalen con comas también puede ser ¿no? que se instalen en Word por ejemplo en el Word 2023 no sé que se instalen en el Word 2023 y así vas enriqueciendo tu pregunta siendo más con más detalle ¿no? tenerlo con más detalle ¿sí? ¿qué te parece este cambio? ¿sí? ya le especifique que estoy buscando complementos que contengan inteligencia artificial pero que se instale solamente en el Word 2023 o en el Word que yo tengo el Word que yo tengo es a ver ¿qué versión tengo el Word? tengo el tengo él la versión 2021 voy a tratar de ponerle Professional Plus 2021 ¿qué te parece? ¿dónde estás? aquí en el Word 2021 vamos a ver ahí le estoy dando ya más las especificaciones a ver ¿qué dice? lo mismo ¿eh? Chargpt ideas y Copilot ya está me parece que me ha dado lo mismo ¿no? la misma el mismo resultado muy bien bueno de esa manera creo que hemos de alguna manera hemos colmado hemos llegado al acá está miren ahí su compañera a ver voy a tratar de ajá por ejemplo estoy compartiendo lo que su compañera está haciendo dice la resonancia magnética es un examen de diagnóstico por imágenes que utiliza un campo magnético potente ondas de radio y una computadora para crear imágenes lo que está este los resultados que ha obtenido su compañera es porque le ha puesto introducción sobre resonancia magnética en mama mejorando un poquito eso podría ser crea la introducción o redacta la introducción se trata de darle siempre un verbo adelante ¿qué tengo que hacer? crear ¿qué tengo que hacer? redactar ¿qué tengo que hacer? analizar y dar una opinión ¿te das cuenta? o sea cuanto más específico seas el resultado ha mejorado va a mejorar ¿ya? así que tu respuesta está bien o sea lo que te ha dado Bart está bien ¿no? obviamente eres tú el especialista que puedes decir está interesante pero le falta consistencia no tiene sentido no sé me podrías decir varias cosas ¿no? pero ahí está este sería mejor ahí darle un poquito más de detalle ¿no? ¿no? crear una introducción sobre el resultado está bien que le pongas el verbo crear ¿no? escribir crear muy bien ¿alguien más a ver que quiera compartir su hola? dice este ¿quién es? su compañera Santos muy bien ¿alguien más que quiera compartir una idea? sí a ver le mandé una captura de whatsapp al grupo al whatsapp perfecto a ver vamos con el grupo ajá ajá miren su el licenciado ha puesto como experto pero ahí hay que especificar un poquito más ¿como experto en qué? ¿no? como experto en radiología como experto en tomografía no sé depende de lo que le estás preguntando ¿no? como experto en explícame los posibles efectos secundarios del medio contraste gadolinio y que sus y sus interacciones con otros medicamentos al momento de administrar al paciente está bien el programa yo lo veo bien solamente faltaría poquito especificar experto en ¿no? si lo dejo así puede asumir la inteligencia artificial que eres experto en que podría ser experto en medicina ya pero ahí ya la respuesta está interesante ¿no? de por sí la respuesta está muy bien dice el gadolinio es un agente de contraste etcétera 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 ahí la persona que hizo la pregunta a Bart ¿no? es el que tiene que analizar la respuesta ¿no? perfecto bien 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 y ya está bien entonces este felicito la intervención y bueno este y esto es lo que tenemos que hacer bien me hubiera gustado como les digo me quedé con esta idea de esta inteligencia también que es bonita el cloud ¿no? que también es considerada uno de los tops ¿sí? los cuatro que he puesto aquí son los que más se utilizan o los que son más utilizados más conocidos en el mercado bien estimados licenciados hemos dado una introducción ahora esto recién comienza ¿no? o sea lo que sería cuestión aquí es un poquito darle un poco más de fuerza a los prompts cómo es que el prompt se puede configurar para que sea mucho más efectivo ¿ya? bien ahí nos vamos a quedar la próxima semana vamos a ir a otro grupo si es posible hacemos dos grupos ¿ya? hemos visto un poco de lo que es de texto a texto con chat gpt bin chat bar y el cloud ¿no? la próxima semana vamos a ver de texto a imagen vamos a ver cómo construir imágenes y tú puedes decir a la inteligencia artificial créame una radiografía que tenga ciertas anomalías como ejemplo ¿no? para alguna exposición que tengas ¿no? un caso clínico no sé algo así y la inteligencia artificial podría hacerlo tendríamos que ver ¿ya? así que vamos a ver si la próxima semana hacemos de texto a imagen es uno de texto a video que también es interesante para ustedes ¿no? cómo generar videos a partir de prompts ¿no? de texto a audio me parece que también puede ser importante ¿no? y terminaríamos con bueno más que todo esto de aquí de texto a video de texto a video y de texto a imagen ya está muy bien entonces de esa manera estamos iniciando este interesante recorrido con algunas herramientas de inteligencia artificial generativa ¿ya? algunas inteligencias artificiales generativas no son las únicas podemos seguir aprendiendo más al mismo chat GPT o al mismo Bart le podemos preguntar hazme una lista de 30 inteligencias artificiales generativas o programas que puedo investigar y él te da la lista para ir seguir aprovechando esto ¿no? muy bien estimados licenciados muchas gracias hasta ahí nos quedamos y seguimos entonces la próxima semana si me preguntan ustedes para terminar profe ¿y qué se presenta este jueves? ¿no? lo que van a presentar es algo muy simple van a presentar capturas de pantalla de un prompt puede ser el prompt que hayas que hayas visto aquí en el ¿no? en el chat ¿sí? vas a crear un prompt lo más detallado posible específico y lo vas a probar en esas si se puede esas cuatro ¿ok? en chat GPT en Bart en Bing Chat y en Cloud o Claudio o Cloud ¿sí? sería bueno que pruebes en estos cuatro y para que tú decidas pues en cuál de esas herramientas o plataformas te gustaría trabajar con mayor esfuerzo ¿listo? muy bien muchas gracias tengan una bonita noche y nos vemos entonces en la próxima semana el jueves dejamos la tarea no se olvide que siempre dejo los jueves a veces no aviso pero es eso ¿ya? la próxima semana te voy a traer una lectura pequeña para el examen final se sabe que siempre debe haber algunas preguntas teóricas y esas preguntas teóricas se sacan de una lectura que también con tiempo se los voy a entregar ¿ya? y con eso ya estamos por finalizar el curso muchas gracias buenas noches y ya podemos retirarnos gracias buenas noches Dios los bendiga nos vemos buenas noches gracias gracias buenas noches gracias 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 gracias